México está en el corazón de todos. Con cada acción, la sociedad, su ejército y fuerza aérea, contribuimos para lograr un mejor futuro. Por ello, nos preparamos de forma permanente con lealtad, honor y pasión por servir. 2016 fue un año de grandes desafíos para el mundo y nuestro país. Hemos llegado al año 2017, principio de una nueva oportunidad. Ejemplo claro, que unidos somos la gran fuerza de México. Hoy, mantenemos viva la llama del progreso, esforzándonos cada día por un México mejor. Los 365 días del año, nuestra prioridad es tu seguridad. Gracias por tu confianza, en este año que está por iniciar, nos encontraremos más cerca de ti. Las mujeres y hombres que vestimos el uniforme de la República, seguiremos haciendo lo que tanto amamos. Servir al pueblo del que orgullosamente somos parte. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, les deseamos que en este 2017, la salud, el bienestar, la felicidad y el éxito sean cosa común. Y que en él, todos sus proyectos se hagan realidad. ¡Feliz año nuevo!